Y mucha atención por favor con esta información, la FDA lanzó una advertencia acerca de un truco que se hizo viral en TikTok y para mantener el aguacate fresco una vez que se ha cortado y pide no guardar los restos en el agua. Bueno, qué ideas, la agencia federal advierte que cualquier patógeno como Listerio Salmonella que reside en la superficie del aguacate puede multiplicarse potencialmente durante su almacenamiento si se mete justamente en el agua. Según el Departamento de Agricultura, la Listeria y la Salmonella pueden causar fiebre, dolores musculares, náuseas y diarrea. Ambos pueden causar incluso la muerte en personas, lo sabemos bien, con sistemas inmunológicos, Rebeca, muy débiles.